En más temas relacionados con la educación, le comento que los porcentajes de reprobación en la población estudiantil en la secundaria, en la secundaria general número 2, son bastante elevados, sobre todo en el turno vespertino. Los maestros trabajan horas extras para que los estudiantes puedan tener una segunda oportunidad de recuperar materias que en determinado tiempo reprobaron. Estamos muy contentos porque por primera ocasión los grupos de segundo año se mantuvieron. Entonces el cierre del turno vespertino, el cierre de este ciclo escolar, vamos a contar a partir del próximo ciclo con tres terceros, vamos a tener un grupo de incremento. Que años atrás contábamos solamente con siete primeros, siete segundos y seis terceros en el turno vespertino. Este nuevo ciclo pues vamos a tener ya los siete grupos de cada grado. La deserción fue mínima, sí tenemos muchos cambios porque aquí la población es muy flotante. Vienen muchos niños de Estados Unidos, de otras partes del país, pero los cambios se mantuvieron. Así que como se dieron bajas, también hubo altas suficientes para mantenernos durante el ciclo escolar. Nos estamos preparando con los muchachos en cuanto al rezago educativo que han tenido un poquito de problemas en su calificación, según el acuerdo 696 para hacerles la recuperación del ciclo escolar y que no se vean tan afectados en cuanto a los índices de reprobación. Es en lo que estamos trabajando ahorita actualmente. Hay mucha falta de interés por parte de los muchachitos en cuanto a los temas del trabajo y necesitan más apoyo de los padres de familia. Necesitamos que se involucren un poco más en cuanto a cualquier tipo de actividad que la escuela les esté proponiendo. Porque muchas veces el maestro tiene alguna actividad programada y por falta de materiales, recursos que el maestro solicita para que se lleve a cabo la misma, no se puede presentar. Entonces eso afecta un poco el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos.